La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor ha decretado 2020 como el año del dolor emocional. Por eso hoy hemos quedado con la neuropsicóloga Josiane Nóbrega, especialista en este apartado. Vamos a conocer qué es el dolor emocional o cómo se detecta esta dolencia, pero debemos saber que se puede vencer e incluso conoceremos las hormonas que influyen en nuestro bienestar para vencer esta enfermedad, entre ellas la serotonina, que se activa cuando recibimos sensaciones y estímulos placenteros. Por eso hemos decidido realizar esta entrevista en un entorno tan agradable como el del Puerto de la Duquesa. Vamos a hablar del dolor emocional, pero un dolor emocional que a veces llega a degenerar en dolor físico y que incluso puede llegar a incapacitar a muchas personas. Lo que ocurre detrás de ese dolor emocional solo lo sabe quien lo sufre. Por eso hoy hemos querido tener a una experta en esta materia que forma parte del grupo Girasol Vida, que también está implantado en nuestra localidad. Hoy nos encontramos con Josiane Nóbrega. Ella es neuropsicóloga, trabaja también en investigaciones en la Universidad de Málaga y nos ha prestado unos minutos de su tiempo para hablar de este dolor emocional. Josiane, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros. Para mí es un honor estar aquí hablando de este tema porque es un tema que yo voy estudiando ya hace como unos 10 años porque empecé primeramente a hacer el máster, después del máster hice el doctorado, después del doctorado dos postdoctorados y seguíme estudiando, investigando lo que sería la desautonomía del sistema de refuerzo autónomo para entender por qué las personas sufren y padecen dolor dentro de determinadas enfermedades. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el dolor emocional? Primero, primeramente tenemos que conceptuar lo que es dolor. La Sociedad Internacional para Estudios de Dolor define lo que es dolor, pero ella dice que es una experiencia desagradable, el dolor es una experiencia desagradable que asocia también a los aspectos. Tanto la lesión tisular, como por ejemplo si cortamos un dedo, el cerebro registra que dole porque cortamos el dedo, pero también si no hay una lesión tisular real, para que provoque ese dolor potencial real, entonces es considerado dolor emocional. Y una de las características es que sentimos dolor, pero no conseguimos identificarlo. Pero hay más cosas, aparte de ese dolor físico que podemos sentir a partir del dolor emocional, y es que hay muchas personas que ese dolor emocional lo manifiestan a través de tristeza, de llanto, de ansiedad. Sí, es verdad, porque el dolor, primeramente el dolor es único, es individual, cada persona siente de su forma, de su manera, por eso es que lo consideramos como un dolor subjetivo, que involucra tanto los aspectos fisiológicos, como psicológicos, como también el medio ambiente donde esa persona vive. Entonces, esa forma de desarrollar determinados comportamientos o emociones de llanto, tristeza, ¿no? Eso significa porque ese dolor está ocurriendo, tenemos que identificar lo que hay detrás de ese llanto, lo que hay detrás, ¿no? De esa tristeza, ¿no? Por eso que tenemos, y cuando nosotros decimos que esta persona está sufriendo un dolor emocional porque ella está desarrollando esos síntomas que son emociones dentro de un comportamiento que nosotros normalmente no creemos que sea como normal porque tenemos que estar felices, la sociedad nos dice, nos dicta que tenemos que estar siempre bien y eso no es real, eso no es real, ¿no? Sí, pero tampoco es real que siempre tengamos que estar tristes, hay que buscar un equilibrio emocional. Exactamente, lo que es de la cuestión es justamente intentar encontrar ese equilibrio dentro de lo que sería, ¿no? La tristeza y esa felicidad plena, total, porque no existe esa felicidad, ni siempre. Lo que ocurre es que nosotros, al nacemos, padecemos primero dolor que tenemos. Eso me ha llamado mucho la atención cuando hemos hecho un dossier previo, ¿no? Antes de comenzar la entrevista y me resaltabas que ya nacemos con dolor. Pues sí, nacemos porque nacemos todos nosotros, nacemos a través del dolor y ese dolor es registrado a nivel cerebral porque es la forma como nosotros, en cuanto bebé, vamos a vivenciar ese dolor de forma, ¿no? Porque cuando nacemos, los procedimientos invasivos nos llevan a sufrir, porque es muy sufrimiento para el bebé. Él llora, parece que está vivo, que está bien, y si no llora, es obligado a llorar. Y en ese momento, si cogemos a ese bebé y ponemos el ventre materno aquí, ese bebé se acalma, se tranquiliza. ¿Por qué? Porque es un local donde se siente seguro, tranquilo, ¿no? Y eso es placer. Entonces, a partir de ahí, vamos a vivenciar momentos de placer y desplacer. Y eso nos impulsiona la vida, eso hace que nosotros vamos a ser un ser que siente y que vamos a aprender a vivenciar lo que serían esas emociones. Y esa sería una cosa normal. Cuando hay algo externo que nos puede afectar, como por ejemplo la pérdida de una persona, de alguien querido, es normal que sintamos un dolor y que tengamos un duelo. El problema llega a ser verdaderamente un problema cuando no hay un estímulo externo que nos haga sentirnos tristes, ¿no? Exactamente. Porque es normal, eso hace parte del desarrollo humano, que nosotros vivenciamos momentos de tristeza, de pérdida, de duelo. Y ese momento de tristeza, de duelo, por ejemplo, puede ser una pérdida de un vínculo. Ese vínculo puede ser una persona o mismo un trabajo o una posición social. Eso que lleva a que nosotros vivenciamos esa experiencia. Algunas personas conseguen considerar ese lado positivo de la vida y es como una experiencia que hace a esa persona crecer y otras no. La resiliencia que conocemos, ese crecimiento emocional que alcanzamos por las vivencias negativas de la vida. Exactamente. Cuando nosotros conseguimos superar de forma positiva, eso hace a nosotros crecer como personas. Pero hay otro caso que no. Hay personas que delante de esa realidad se hunde y no conseguen salir. Y se siente ansiedad, se siente miedo, se siente tristeza, sufrimiento. ¿Dónde ocurre el dolor emocional? Se instaura. Nosotros consideramos la instauración de ese dolor. ¿Y puede llegar a ser como una especie de droga? ¿Nos instalamos en ese dolor? ¿Se vuelve adictivo? Es posible que la persona, por determinada situación que ha vivenciado en la vida, sea su forma de estar en el mundo. Esa persona ha encontrado una forma de existir en el mundo a través del dolor. Y el dolor es como si fuera un tidoio de recibo. Y es a través de ese dolor que yo me comunico con la persona que está a mi alrededor. Y eso genera un ciclo vicioso que para la persona salir es necesario romper ese ciclo, para que yo no esté ahí condicionada a esa adicción de tener dolor. Vamos a hablar de eso más adelante, pero hay algo de lo que también hemos estado hablando, y es la falta de contacto que puede potencializar también el dolor, ¿no? Eso sí. Principalmente ahora, en este momento que estamos vivenciando la pandemia en el mundo con COVID-19, la falta de contacto puede potencializar tanto el dolor físico como principalmente el dolor emocional. ¿Por qué? Porque necesitamos contacto, necesitamos afecto, necesitamos vínculo. Y ahora no podemos con el isolamiento, y ahora aún más, porque estamos siendo amenazados una vez más, ¿no? A estar isolados y a vivenciar todo lo que vivimos ya hace poco, y eso nos da mucho miedo. Claro. Tenemos un miedo tremendo a sentirnos solos ya de por sí, incluso estando rodeados de gente. Si encima le metemos la presión de que tenemos esta pandemia de la COVID que nos hace aislarnos aún más, pues lo que potencia es aún más ese miedo, esa depresión. Por ejemplo, la gente que tiene depresión, y eso lo vamos a notar quizá un poquito más adelante, van a ver cómo los síntomas se van a ver agravados. Lo están diciendo ya los psicólogos, ¿no? Sí, no solamente psicólogos, pero los expertos del mundo entero están estudiando ya todo ese proceso. Incluso yo hago parte de un proceso de investigación en relación a la reacción de todas las emociones en relación a ese tiempo de cierre de COVID. Hago parte de una comisión, y tenemos claro que a partir de 2021, 22, más adelante, vamos a tener la respuesta de todo eso que estamos viviendo, principalmente en los niños. Porque los niños no entienden lo que están viviendo, ¿no? Entonces, los niños van a presentar determinadas reacciones emocionales que nosotros no imaginábamos, pero va a ser reflejo de todo eso que estamos viviendo. Y así, secuentemente, los adolescentes también, que son más, que van a presentar, porque ellos, en ese momento de adolescencia, ellos quieren estar en sociedad, en comunidad, ¿no? Hacen parte de su desarrollo. Y si están insolados, para ellos van a sufrir demasiado y van a refletir en su estado emocional. ¿Hay alguna manera de estimularles para que esto no les ocurra? Los espíritus están intentando, justamente, intentar desarrollar proyectos para que ellos puedan estar involucrados, para que no sufran tanto, ¿no? Porque ellos ya están muy pendientes de la red social y toda la red social tiene todo un cueste por detrás, que ya sabemos de eso, ¿no? Hay estudios ya en relación a eso. Y todo eso va a tener un cueste muy grande en relación a la salud emocional de los adolescentes, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Infelizmente, en esta realidad que estamos viviendo, de confinamiento, es el momento que podemos hablar de nuestros sentimientos con las personas que están más cercanas, exactamente, esterilizarlos, ¿no? Escuchar música placerosa, placentera, que nos da con más tranquilidad, actividad que nos tranquilice, ¿sabes? Que mismo puede ser confinado en casa, actividad deportiva. Esos son recursos que es posible ser trabajados para minimizar todo ese sufrimiento del confinamiento. Josiane, ¿por qué decimos que nos duele el alma? Esa es una cosa que es muy antigua, ¿no? ¿Por qué nos duele el alma, no? Y muchas veces es una frase que escuchamos muchas veces. Mira, un antiguo filósofo, Descartes, en su obra maestra, El dolor del alma, él habla del dolor del alma y dice que es porque es un dolor tan fuerte que llega a doler el corazón. Entonces, antiguamente, se pensaba que lo que sentíamos estaba registrado en el corazón porque era un dolor tan fuerte que el corazón parecía que iba a partir la mitad, ¿no? Pero, la verdad, el dolor es totalmente registrado en el cerebro. Y Descartes, en aquella época, ya sabía que no era solamente el corazón que sentía, que estaba registrado en el cerebro, ¿no? Entonces, ¿por qué el dolor? Porque las emociones no son bien administradas, no conseguimos gerenciar este sentimiento que vivenciamos en determinada situación. Por ejemplo, la pérdida de una persona que queremos mucho. Entonces, hay gente que no consigue superar esta pérdida, ¿no? Entonces, entra en ese proceso de dolor interior y no consigue salir. Entonces, es que nosotros identificamos un dolor del alma, que duele tanto que llega a partir nuestro corazón. ¿Cómo podemos saber si en realidad padecemos dolor emocional? Porque no es lo mismo que en un momento determinado, lo decíamos al principio y hacía referencia, que es normal que pasemos un estado de duelo. Antes hablaba de la pérdida de un familiar, o la pérdida de una pareja, o la pérdida de un trabajo, o la pérdida de un proyecto que teníamos en mente y que no sale, y que en un momento determinado nos podemos sentir tristes. Pero, ¿cómo podemos diferenciar este dolor del dolor emocional? Porque dentro, cuando nosotros estamos viviendo el proceso de dolor emocional, hay varios síntomas que tenemos para reacciones a nivel emocional, ¿no? Una de ellas son la ira, la rabia, la tristeza, el sentimiento de que nada va bien, el aislamiento, la pérdida de sueño, la instabilidad alimentaria, come mucho, no come nada, no tiene ganas de comer, también taquicardia. Son varios síntomas que englobamos, ¿no? Y consideramos que dentro de ese cuadro está instaurado un cuadro de dolor emocional, ¿no? Eso no significa decir que yo tengo un de ese síntoma y yo padezco de dolor. Es una serie de síntomas asociados. Sí, asociados que me llevan... Y durante un largo tiempo, menos. Y también, porque también es normal. Yo perdí a alguien que murió hace poco y es normal que yo me sienta triste. Es normal. Hace parte del proceso de todos nosotros sentirse mal, ¿no? Pero lo que no está bien es que se alarga ese proceso. Entonces, en un momento que se alarga, entonces ya consideramos que se padece de un dolor emocional. Hay algo que es muy importante, ¿no? Y es que cuando entramos en ese círculo, los pacientes que sufren de dolor emocional, muchas veces, muchos de ellos evidentemente tienen depresión, no encuentran una salida. Pero ¿se puede vencer el dolor emocional, Josiane? ¿Se puede vencer? Sí, es verdad. Si puede vencer, podemos ultrapasar esta barrera, ¿no? Es más que un proceso cognitivo, ¿no? Sí, es un proceso cognitivo, ¿por qué? El cerebro... No existe un área cerebral que resiste todos nuestros sentimientos, todas nuestras emociones desde el momento en que nacimos, ¿no? Entonces, es un área cerebral que llamamos sistema límbico. Es como si fuera una orquesta sinfónica. Imaginemos una orquesta sinfónica, ¿no? Existen varios instrumentos, cada uno con su función, y todos ellos hacen una bella melodía, ¿no? Una hermosa melodía. Entonces, dentro de ese proceso, hay, en ese sistema, un gobernador, de ese sistema que llamamos amígdala, que goberna lo que serían nuestras emociones. Entonces, está ahí registrado. Todo lo que se entiende está ahí codificado. Y es posible cambiar este código que está ahí registrado. Podemos mudar este registro, ¿no? Y el sistema del logro frontal, él es como si fuera un juez. Él dice, ¿eso es posible? Eso no es posible. ¿Eso puede? Eso no puede. Entonces, él es quien nos impulsiona a hacer, ¿no? Controla. Sí o no. Y una vez, antiguamente creímos que los neurones no se modificaban, ¿no? No existía modificación. Eso ya no es real. Se regenera. El cerebro neoplástico se regenera, así como determinados códigos que están instaurados en nuestro cerebro, que nosotros llamamos neurocodificación cerebral, ¿no? Y podemos descodificar. O sea, hacer una neurodescodificación de esta emoción registrada en nuestro cerebro. Existe estudios bellísimos que fueron realizados primeramente con ratones y posteriormente con seres humanos, ¿no? Donde trabajábamos las emociones y cambiábamos esta forma de pensar, ¿no? Hay salida. Hay salida. O sea, no tengo que estar ahí hundida para siempre en ese agujero. Yo puedo encontrar la luz, ¿no? Y el cerebro te dice que sí, tú puedes salir de este momento, ¿no? Porque nuestro cerebro es pura energía. Todo eso es energético, todas las conexiones sinárticas energéticas. Entonces, ¿podemos cambiar esta economización? ¿Cómo podemos cambiar un cable de una luz? La luz está para acá, ¿no? Vamos a cambiar para acá. Más o menos funciona hoy el cerebro, que podemos comprender, porque antigamente no teníamos esa comprensión. Entonces, ¿podemos cambiar? Sí. Vamos a dar unas recomendaciones. Tenemos ya muy poquito tiempo porque hay diferentes hormonas que nos hacen ser más felices y las podemos poner o podemos activarlas con determinadas actividades y también con determinados alimentos. Exacto. Por ejemplo, tenemos la dopamina. Sí. La dopamina es considerada la hormona de la motivación. Ella que nos hablé para vosotras, el cerebro tiene esa parte que nos impulsiona, pues esa parte de la hormona que nos hace impulsionar, ¿no? Y una de las cosas que nos hace impulsionar, que nos hace hacer ese cambio también, es hacer cosas que nos de placer, que nos motive, ¿no? Y una cosa muy sencilla, por ejemplo, escuchar una música que nos tranquilice, ¿no? Y si estamos muy debajo, no conseguimos ir muy lejos, pero intentar ir al contra de algo que te dé motivación o de alguien que te pueda ayudar, ¿no? Ese es un camino también. ¿Más hormonas? La serotonina. La serotonina es la hormona considerada, es una hormona muy importante, por ejemplo, para tú hacer cosas de meditación, relajación, por ejemplo, agradecer, mira qué cosa más bonita. Por eso hoy hemos tenido eso. ¡Ay! Sí, sí. Mira, esa pura serotonina, eso nos llena el corazón, el alma, nos restaura nuestra alma de esta hormona, ¿no? Porque nos da placer. ¿Y la oxitocina? Ah, esta mona, esta mona me gusta mucho. Es como si nosotros volvéssemos a estar en contacto con nuestro amor primario, que es el afecto de la madre, el amor, la hormona del amor. Entonces, ¿cómo podemos trabajar esta hormona, no? Buscar cosas que nos hagan felices. Por ejemplo, una cosa tan sencilla, por ejemplo, donar, por ejemplo, donar un regalo, y eso nos da mucho placer. Es como que, ¿sabes? Nos animamos. Esa es una cosa tan sencilla que podemos hacer. Y también la endorfina. La endorfina, esta es para nosotras, que nosotras consideramos una de las más importantes, porque ella, como si fuera por su propio nombre, ¿no? La morfina, ella, nos ayuda a controlar el dolor. Es un control natural del dolor, ¿no? Entonces, podemos trabajar la endorfina haciendo cosas que nos generen placer también. Por ejemplo, hacer deporte, caminar, cantar, sorrir, o... Movernos, ¿no? Movernos, encontrar con los amigos, todo eso nos hace más felices. Y es posible, sí, cambiar y cambiar en busca de la felicidad, porque es sentido para la vida. Les hemos dicho muchas cosas, pero hay muchas personas que no son capaces de salir por sí solas. Por eso, en Manilva, y ahora ya nos centramos en nuestra localidad, existe el Grupo Girasol, Grupo Vida, donde ustedes van a poder tener un apoyo de Josiane y de otras personas expertas en psicología. Josiane Nóbrega, muchísimas gracias una vez más por haber estado con nosotros. Esperamos seguir contando contigo, por supuesto, a través de nuestra televisión municipal y también de la radio. Y, sobre todo, por esos grandes y sabios consejos que tú nos das desde tu experiencia como profesional. Muchísimas gracias a vosotros. Y para mí es encantada estar con vosotros y solo mi sentimiento de gratitud. Muchas gracias. Hasta la próxima. Aplausos. 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 Gracias.